Nuestros amigos de Konami nos enviaron la última versión de Pro Evolution Soccer 2019, o mejor conocido como PES 2019. Como dato característico, siguen estando los mismos locutores de TV Azteca, el Dr. García y Cristian Martinoli, con sus ya conocidos comentarios. Las opciones de juego que existen en modo offline son Liga Master, podrás ser el director técnico de los equipos que estén en el título. Ser una leyenda, podrás ponerte en los zapatos de un jugador y forjar su futuro. Liga, aquí llevarás a tu equipo a la gloria. Copa, tu equipo puede ser campeón. En el juego en línea, podrás estar en MyClub y puedes jugar contra gamers de tu mismo nivel. Cabe aclarar que puedes jugar con varios en un mismo partido. La opción empezar partido es para ir a la acción y jugar solo contra el CPU o en un versus de 3 contra 3. Hasta este punto, creo que ya te percataste que la Liga Española no está completa y no encontrarás al Real Madrid, así como a otros equipos europeos. Tampoco aparece la Champions League, algo que caracterizaba al Pro Evolution Soccer. Las ligas de Sudamérica también desaparecieron y por ende los pocos equipos mexicanos que aparecían en la Copa América. Es una pena para los fanáticos que algo que se había logrado se haya perdido. Todo indica que estamos ante una de las últimas versiones del Pro Evolution Soccer, pero sin duda cuenta con varias opciones de juego y las actualizaciones tendrán repercusión dentro del mismo. PES 2019 es para fanáticos de la franquicia y para los gamers exigentes por la gran calidad de gameplay que tiene. Si nunca has comprado un juego de fútbol, esta es tu opción. No te vas a arrepentir. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!